Acción de latín patados tremendos Sinónimos, golpear Pegar un tiro o correr como si no hubiera un mañana Antónimo de todo lo que no encuentras en este canal Esto es acción, esto es nuestro cine Fox Premium Action Si no hay una cantidad totalmente innecesaria de disparos No es acción Cuando llegan hasta aquí, cada golpe duele como cien Cada patada lastima como doscientas Y cada derrota se siente como un millón Todas juntas Vive las peleas más importantes de UFC en vivo Próximo evento UFC 217 Triple cartelera El sábado 4 de noviembre en la noche Solo por Fox Premium Action El sábado 4 de noviembre en la noche El sábado 4 de noviembre en la noche Suela Tened Tu Part Gracias por ver el video